¡Y Dani, su camiseta de Granada! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos, le vengo para ti! A ver... Muy bien, muy bien, por supuesto que sí. Hay que apoyarlo. Vamos ahí, apoyando al Granada. Que haya muchísima suerte. Sábado es difícil, pero hay que estar tranquilos y tener confianza. Bien, hoy hemos dicho pastel de cereza. Muy bien. Para el fin de semana, estupendo. Bien, para el fin de semana. ¿Vamos a ver los ingredientes? Sí, por favor. Venga. Por aquí tenemos cereza. Yo ya le he quitado el hueso, la he troceado. Si ahora me dices qué tipo de cereza, conviene que compremos y eso. Aquí tenemos magdalena. Sí. ¡Ay, qué rica! Yo le dejo cuatro. Un huevo, un poquito de chocolate, vamos a hacer una salsita, naranja, unos cereales, unos copos de maíz inflado, mantequilla, azúcar y por aquí tenemos ya leche. Vale, vale, de acuerdo. Muy bien. Repasamos ingredientes. Un cuarto de cerezas naturales sin hueso, cuatro magdalenas, una naranja, 150 gramos de chocolate, cinco huevos, copos de maíz inflado, 150 gramos de azúcar, un litro de leche y mantequilla, 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 especial para repostería. No, mantequilla normal, que no lleve sal. Vale, eso, eso, eso. Que no lleve sal para que no los sabores no los... Sin sal, fenomenal. Antes de empezar, un beso a mi mujer que hoy hago 11 años de casa con él. Ay, felicidad. Ay, si me dijo que le ibas a regalar, le vas a regalar lo que quería. Sí, 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 lo que quería, claro, hombre, por favor. Muy bien. Miriam, muy bien. Y también me dijiste que querías hacer un viaje de... Bueno, luego ya... Miriam, felicidades, hija, enhorabuena. 11 años aguantando a Dani, felicidades. Yo no sé si hay que felicitar. Y dos hijos maravillosos productos de quererse mucho. Sí, eso sí es verdad. Las naranjas. Las naranjas. Las tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar una naranja y que sea buena, de verdad. Y que sea buena. Que no esté resecona. Exactamente, que la toques, que tenga un color vivo, eso es importante. Sí. Un poquito de piel. Sí. Ahí. Lavadita. El azúcar siempre lavada, bien lavada. El azúcar. Sí. Para adentro también. Y lo vamos a dejar que se haga una infusión. Muy bien. ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, pues que hierva. Que hierva un poquito y con hierva lo vamos a quitar. Tampoco no hace falta taparlo y nada porque va a coger rápidamente. Ah, sí, mira, 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 mira. El número. ¡Mira la vida! Claro, te lo habéis olvidado. Pero no corras tanto. Hombre, piensa en tus compañeros. Muy bien. Si es que vamos a ganar, mañana ganamos seguro. Muy bien, hijo, sí, sí, sí. Mira, la vida está contigo. Y después que nos toque el Valladolid y le ganamos también. Bueno, vamos, vamos a seguir. Ya vamos a la naranja que se haga infusión y vamos. Hay que ir viendo ahora. Sí. Magdalena. Yo voy a utilizar magdalena. Bueno, esta es también la... ¿Esta la has hecho tú? No, la compré ayer. Vale. Pero bueno, esto está... Es alguien de confianza. Sí. Viene muy bien esta receta para esas magdalenas que se te quedan cuando se te queda el paquete abierto. Yo a mí que se me queda aquí en la mano. Y se quedan duras, ¿no? Que muchas veces se te quedan los bizcochos duros. Es verdad. Bueno, pues lo moja. Pues hacer este pastel viene estupendamente. Ah, porque así los partes y no se te deshace. La aprovechan. No, me refiero porque la aprovechan. A mí yo cuando la magdalena está dura, pues ya no me la como. Hay que aprovecharlo. No hay otra cosa que me duela más en la vida que tirar comida. Mira, yo digo que no nos falte de nada ahora, por favor, que no se estropee, que no se tire, por Dios, de verdad. Pues mira, está muy bien esto. Claro, es un plato de aprovechamiento total. Se ha quedado la magdalena dura. Pues espérate, que vamos a aprovecharla. Yo a ver. Sí. Y directamente así yo pensé que ibas a cortarla. No, 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 no. La desmenuzamos un poquito y la... A pellizco. A pellizco. Fue en la vida todo a pellizco. Así. Eso por ahí. Sí. Ahora tenemos otro, un poquito más de leche por aquí hirviendo. Esta ya está hirviendo. Y esta está a punto. Lo que vamos a hacer es echarle... Ese chocolate es negro. Chocolate negro, puro, exactamente. Porque consideras que es el mejor para esta receta. Bueno, le viene muy bien, porque el chocolate, este es un bizcocho bastante dulce y el chocolate con leche es muy dulce. Entonces vamos a hacer una salsa que no sea tan dulce el chocolate. Sí, que si no empalagosa más de la cuenta, ¿no? Exactamente. Empalaga. Empalaga, empalaga. No le vamos a echar azúcar, simplemente hay que tener cuidado de que... También lo voy haciendo. Exactamente. Que no se pegue, ¿no? Que no se pegue. Que no se pegue, vale. Mientras que tú mueves, le vamos a rayar un poquito de naranja y así aprovechamos un poquito también de piel. Y Rocío Alba, que me ha cantado la sevillana, que más me ha gustado en los días de mi vida. Ah, ¿sí? Tu promesa es caminar agarrao al sin pecado. Pues lo bien que canta Rocío. Y la ha cantado y digo, ay, tendrá que de algo y Rafa Vázquez que se haya enterado. Ay, de verdad, parecemos amigos, sí. Trabajamos juntos en Murci y nos vinimos para acá. Mira, qué suerte hemos tenido. El de Huelva, yo de Jaén, aquí los dos. Hasta que queráis vosotros, ya está. Niño, termina ya. Ahí está. Ay, qué bien, porque me huele a bombón de chocolate con naranja, claro. Eso es. Ahora sí, fíjate que ya está fundido, fundido. Completamente, vamos, lo he fundido. Así que vamos a apagar. Fíjate que ya hemos hecho la salsa, ¿eh? Vale, hijo. Tiene un segundito. Muy bien. Lo vamos a quitar para que no se pegue. Vale. Es que el chocolate tiene su ventillo que se pega en un momento. Hay que tener mucho cuidado con la temperatura. Para fundirlo, por ejemplo, sin leche, sin nada, nunca que pase de 36 grados. ¿Cómo controlamos esto? ¿Cómo? Tocándolo, poniéndotelo en el labio. Nosotros tenemos la temperatura normalmente entre 34 y 36 grados, ¿no? Cuando tú veas que te quema, es que ha subido temperatura. Si está a la misma temperatura que... Sí, lo mismo que pasa con los niños y la fiebre. Claro. A ver, le pones los labios y dice, este niño tiene décima. Eso es. Ahí está. Bueno, ya tenemos la salsa. Hecha. Hecha. Rica. Después le vamos a poner unos copos de maíz. ¿De qué cantidad, me has dicho antes, he comentado yo, que has puesto de chocolate? De chocolate son unos... 150 gramos. 150, 125, 150 gramos. Vale, vale, vale. Para que quede ese espesor justo. Perdón, y leche un poquito, aproximadamente un cuarto de litro. Un vaso de leche. Más o menos, sí. Un vaso de leche, 120 o 150 gramos de chocolate. Fíjate, la leche ya ha herido y la apagamos. Y la vamos a quitar porque si no, se nos va a ir. Y la primera parte creo que la tenemos y no se me va a ningún paso. Que se te va a ir a ti, se te va a ir. Vamos allá, a leer el primer cartoncillo. Mira, quitar un trozo de piel a la naranja, hervir medio litro de leche con la piel de naranja y el azúcar. Cortar las magdalenas en trocitos y reservar. Picar las cerezas en trozos y reservarlas también. Fundir el chocolate con el resto de la leche, rayar la piel de la naranja y dejar hervir. Ya se ha dejado hervir, ya está hecha esa crema tan rica de chocolate. Oye, las cerezas, ¿cómo sabemos cuáles son las buenas? Bueno, importante para comprar las cerezas. Que tengan un color rojo fuerte o las que son muy oscuras, casi granate oscuras, casi negras. Esas son estupendas. Después que no se vean que no tengan ningún... Si, no estén picadas, que no estén malas. Que se vean frescas, eso se nota, se ven vivas, se ven estupendas. Que están carnosas, ¿no? Eso es. Que tienen juguillos. Coqui, ¿tengo el pelo bien? Entra un poquillo, anda. Mira, como está de rojo, que parece una cereza, ven conmigo, anda. Y arréglame el pelo, mire, si no estoy inquieta. Claro, usted viene del Granada también. Vamos, Coqui. O sea, más es que viene del Granada. Claro. ¿Qué? Espérate, espérate, sí, no vaya a ser. Ay, por Dios. Qué miedo. ¿Ya? Pues ya está estupendo. Muchísimas gracias, corazón. Vale, Coqui. Gracias, cariño. Qué guapa, Coqui. A ver. Bueno. Bueno. Un poquito de mantequilla al molde. Sí. Este molde quizá no sea el más adecuado. ¿Por qué? Lo que pasa es que a mí me gusta mucho porque después es muy fácil de desmoldar. Tiene sus dos cosas. ¿Eh? Porque se quita... Es fácil porque le quitas todo. Claro, le quitas esto y es fácil para desmoldarlo. Tienes que quitar todo un molde que se puede desmoldar. Pero el problema es que como esto es bastante líquido... Sí. Se queda por los laillos. Se nos va a salir un poquito, pero no pasa nada. Bueno, luego lo recortas, ¿no? No pasa nada, no va a pasar nada. Pero bueno que... Las magdalenas al fondo. Las magdalenas, sí, al fondo, exactamente. Exactamente. Eso, ¿sí? Sí. Un poquito de cereza. Sí. Más o menos la mitad, ¿no? A ver. Así, más o menos. La mitad que tienes ya sin hueso ni nada, la mitad... Ahí. Ahí en ese momento. Esto por aquí. Sí. Y esto por aquí. Le hemos quitado la piel de la anamena. Espérate, para que no nos salpique vamos a echar primero el huevo. El huevo. Ahí. Es muy sencillo, ¿eh? La verdad es que sí, que los pasos están muy claros. Dos. Y tú siempre dices, esto para el fin de semana. Siempre nos da deberes, ¿no? Para el fin de semana. Para el fin de semana, hombre. Pero esto el fin de semana te lo alegra. Hombre, y tanto. A ver. Y la familia. Se vuelve loca. Bueno, te iba a decir, la leche. Porque no lo hemos dejado muy claro en la receta. Pues yo he puesto un litro de leche, pero claro, es más o menos. Medio litro es para hacer esto. Cinco huevos y medio litro de leche. Ah, y aquí hemos echado el doble de leche. Medio litro de leche. Ah, medio litro. Medio litro de leche y cinco. Yo le he ido un litro, ¿no? Sí, porque pone un litro, porque en total es casi un litro. Ah, medio litro de leche los cinco huevos. Exactamente, eso es importante. Vale, de acuerdo. Ahí. Bien. Esto fuera. Y ahora echamos las cerezas. ¿Qué quedan? Sí. Si no fueran cerezas, ¿con qué fruta podríamos? ¿Con fresa? Fresa, plátano, con plátano. Melocotón, con plátano. Con plátano sale riquísimo. Hombre, frutas que tengan mucha agua, pues no va bien. Melón, sandía. Esta receta... Es que se ha... Claro, se queda... Al final suelta el agua. Suelta el agua. No queda tan bien. Pero frutas y carnosas como la manzana. Sí. Lo que hemos dicho, el plátano. Sí. Incluso el melocotón le va bien. Ya. Sí, mejor que la pera o porque tienen menos agua. Sí, exactamente. Ya. Pero que también sale. A mí eso lo puedes hacer con la pera y sale bien. Trituramos. Sí. ¿Y tú, a qué sitios has ido tú con esta camiseta? Bueno, pues a los cármenes todos los días. Sí, a los cármenes. Bueno, con esta especialmente no. Con esta no. ¿Por qué? Con esta no con la mía, porque ustedes me la han traído nueva y me dan fuerte. Ya, claro. O sea, la tuya no la... Yo la veía muy nueva, pero digo, mira... La mía está, pues, sudadilla, está... Sí, sí. Que tiene ya tu año, ¿no? Sí, claro, exactamente. Bueno, ya está esto triturado. ¿Con qué... el encuentro puede acabar? ¿Qué te puede satisfacer a ti? Yo creo que... ¿Qué necesitamos? ¿Meter cuántos goles? Metiendo dos. Hay que meter dos. Uno para empatar la eliminatoria. Sí. Y dos para pasar. Pero yo creo que vamos a meter fácilmente, va a ser un 3-1, 4-1. Fácilmente 3 o 4-1. Sí. Sí, 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 sí. Hombre, si juegas Eijo, casi llegamos a 5-1. Vale. La manita, ¿no? La manita. La manita es muy atractiva, ¿verdad? Exactamente. Y eso es para meterle miedo al Valladolid. Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, vertemos. Y añadimos, aquí hemos dicho, medio litro de leche. Que le hemos quitado la cáscara de naranja. Exactamente. Ay, ay, que se me ha olvidado. El azúcar, los huevos, los cinco huevos. Y unas poquitas de cerezas. Y unas poquitas de cerezas que hemos dejado, que hemos reservado. Sí. ¿Ves? Se sale un poquillo. Eso es lo que yo te decía, que sí va a salir un poco, pero no pasa nada porque... Sí, no pasa nada. Una chispilla de nada. Nada, es un poquito. Claro. Y al horno. Eso es, con cuidadito. Precalentado. Al horno precalentado, 180 grados. 180 grados. Y va a tardar unos 45 minutos. 45 minutos justos. Más o menos. Si no, pues se pincha como si fuera un flan, como si fuera un pudín. Sí. Se va pinchando. Sí. Y cuando salga la brocheta o la puntilla con la que pincháis salga limpio, está el pudín hecho. Esperamos que se enfríe y lo desmoldamos. No se puede tomar. Ya sabemos que no se debe ni desmoldar caliente. Sobre todo desmoldarlo. Y tomar. Claro, porque se puede, si no está bien todavía cuajado, se te puede romper. Sí, sí. Vale, vale, vale. ¿Quieres que es el segundo cartón? Venga. Voy a él. Quitar la piel de naranja y añadir los huevos y parte de las cerezas, triturar y reservar. Untar un molde con mantequilla y añadir los trozos de magdalena. Añadir las cerezas que quedan y verter la leche. Hornear al baño María. Después añadir a la salsa, una vez ya que esté fría, se añade, se le añaden los copos, se reserva. Vamos, que ya lo tiene terminadito. Claro. Mira, esto solo le añadí. Está templadito, ¿eh? Muy bien hecho. Le pasamos un poquito así el cuchillo. Sí. Lo abrimos. Uy, por Dios, mira, qué curioso. Lo abrimos, si nos dejas. Muy bien. Ahí. Ahí está. ¿Fuera molde? Fíjate, queda bien. Ah, muy bien, hombre. Queda bien. Sí. ¿Y ahora? Sí. Tienes una pregunta, te necesitan en la calle. Bueno, vamos a ver. Que hace un poco de calor. ¿Quieres contestar? Sí, claro, claro. Adelante, berenjena. Hola, Ani, buenos días. Mira, quería hacerte una preguntilla. Tenía una duda de si el vino blanco o el tinto, ¿cuál era mejor para las carnes? Muchas gracias. Qué graciosa, dice, el mejor que se toma. Oye, uno bueno, un día, un día. El vino que tiene, el vino que alegra las penas mías. Pero está bien esa pregunta, ¿eh? Y qué simpática, además. Qué chica más guapa. A ver, ¿qué es? Siempre se ha dicho que el vino blanco para pescado, vino tinto para carne y rosado para marisco. ¿Y para guisar? Pero bueno, para guisar depende de lo que vaya a guisar. Vale. Si es carne, pescado, ¿no? Exactamente, no, depende. Hay pescado que lo puedes tomar con un vino tinto. Un pescado fuerte, por ejemplo, un atún guisadito en manteca o en escabeche. Un sabor fuerte. Te lo puedes tomar con un vino tinto que va estupendamente. Yo soy partidario de que en gustos no hay nada. Ahí están los, hechos los, como se tiene que hacer, el bielanco y tal. Pero si a ti te gusta tomarte un tinto con un pescado, ¿por qué no? Puedes hacerlo, ¿eh? ¿Por qué no? Permiso este fin de semana. No hay problema. Que te da Dani, muy bien. Huele estupendo, ¿eh? Tiene buena pinta, ¿no? Por lo tanto, sabrá mejor, sí. Y ahora, mira, pues podemos ponerle así, un poquito de chocolate. Ahora vamos a jugar con el chocolate. Un poquito. Va a jugar con... Bueno, el chocolate huele... Me voy a poner ahí, a dar la vuelta. El chocolate huele... Estupendo. Además, con su puntito de... Eso sí, el puntito de la naranja. El puntito de la naranja. Y ahora le va a echar unos cerealillos de estos. Unos cerealillos, fíjate. Qué tontería. Y qué bien queda. A veces las tonterías quedan muy bien. Y ya está, yo no le voy a poner nada más. Sí. ¿No? No, no, yo lo veo. Mira aquí, hay que hacer esto aquí. Un eso así. Y ya está. Ay, de verdad. Voy a quitar... Mis papeles. Hoy una receta... Un bizcocho súper sencillo. Un pudín muy fácil. Sí. Con ingredientes que todos tenemos en casa. Matalena, cereales, huevos, leche. Muy fácil. Muy sencillo, pero porque él lo hace muy sencillo. Pero... No. Sí. No. No. No.